Salud Tebana, después ahora le vamos a contar a la gente cómo nos fue allá en Perú Fue un show con altura, la verdad Terrible altura tuvimos Yo que soy, bueno, le mandamos un abrazo gigante a JR José Roberto Hurtado Vargas Que la verdad que nos agazajó, nos trató hermoso Comimos muy rico, estanduimos por todos lados, nos llevaba a todos lados 2x3 aparecía con el código T1P José, ¿cuál es? T1P Tenemos un problema Ah, sí, sí, sí Pero podía ser, el código T1P podía ser de un problema realmente jodido Tipo, no vino la banda, el DJ iba a tener que tocar tres horas Hay una gorra de menos para el bitangri Tenemos un problema ¿Algo hay que romper? Sí, sí, en toda hora Nos buchoneó Andrés y a mí porque Uh, qué mal que estuvo, hay que prender los fuegos Él lo está viendo porque hoy es el día que se garcha la novia, que salen juntos Así que voy a aprovechar, José la concha a tu madre Que no ves el programa, hijo de mil putas Andrés, ¿viste cuando? Bueno, muchos de ustedes capaz que viajaron en avión, otros no Te ponen unos grupos para ir entrando en el avión Porque primero tenés que ir llenando el avión equitativamente Porque si llenás todo el fondo se te para de mano Como novia tóxica, gorda, borracha, ¿viste? Se te para de mano, te quiere pelear Y si lo ponés todo en la punta, te queda con el culo para arriba Como voy a quedar yo del ruido que tengo Así que hay que ir acomodando a la gente así Andrés estaba en el número 2 O sea, que entra antes, yo en el número 3 Y yo fui atrás de Andrés sin saberlo Y él dice, Adrián, ¿a dónde vas? Yo me metí atrás de Andrés y me metí de toque Y él como que se quedó así enojado Eso pasó una vez Y después cuando volvíamos de Arequipa a Lima Hay que mencionar que el Bananero, o sea, yo tenía el grupo 2 Y el Bananero tenía el grupo 3 Pero el Bananero no se dio cuenta, no lo hizo de malo De maldad no, la primera vez no La primera vez no entró conmigo Ah, sí, pero tengo el número 3 Y él se quedó en la fila allá atrás Sí, sí, quedó enojado Y bueno, cuando volvíamos de Arequipa Yo ahí ya sabía que tenía el grupo 3 Y yo me metí a Andrés No, no, no está bien eso Y yo me metí No te van a dejar, no te van a dejar, dice Y yo fui atrás de Andrés Le mostré el código, le saqué el celular Y nos dejó pasar Y él empezó a decir Él no tiene, él no está en el... En ese grupo, él no es de ese grupo, no sé qué Y antes, con la gente que estábamos al lado La gente venía y me pedía fotos Muy cariñosas la gente Y una señora, una veterana Estaba muy simpática Sí, muy buena onda Peruana también Pero vive en Texas Sí, sí Él quién es que es tan famoso Y el peruano dice Es Arjona Ay, mirá, no sabía, Arjona Mucho gusto La tipa entró como un caballo Y yo se la seguí dos segundos Y lo veo a Andrés que estaba Viste, retorciéndose en la cara Viste Y yo le digo No, no soy Arjonete Es un mentiroso Le digo Y se puso pálido Estuvo muy bueno Hubieron varias Este, varias anécdotas La verdad que la pasamos muy bien Este, nos trataron muy bien Tanto en Lima El Meat and Grill Fue excelente Tengo unos regalos acá Tengo un regalo que me dieron en Arequipa Uno de los mejores regalos que han recibido Se lo voy a mostrar Hay cosas Muchas comidas que me dieron Cuando nos quedamos en el Airbnb con Andrés Que estábamos lejos o algo así No venía hambre Nos comió papitas Unas cositas que nos dieron Tipo de plátano frito Bien, bien finito Este, papitas Chocolates Este De